El negro, el negro, perra su pasorca 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 ¿Qué pasó mis amigas? Aquí está mi amigo El Borro de la Cota de Francisco No más como siempre, alegrese, alegrese Debemos estar contentos, porque nunca sabemos, eh Viene la temporada y pum Entonces nos vamos, nos vamos, ya no nos vamos a ver Entonces recuerde Es bonito, yo digo que es bonito cuando la vida la disfruta uno Yo la disfruto todo, todo Si estoy con mujeres, ay que rico Si estoy con hombres, pues ay también Chacotear, ¿qué pasó puto? Que nos picamos el culo, así somos hombres Hija de la chingada Hay unos cabrones que te pican el culo Todavía lo huele, ay la verga Eso es más extremo, eso es más extremo Sí, sí, güey, yo nunca he visto que las viejas Sí se piquen la panocha, no No, no, nosotros sí, ¿qué ha pasado güey? Ay güey, ya deja de comer frijoles Hija de la chingada Somos desgraciados, nos pedoreamos Que güey, no te gustó A la verga, a veces cuando traes Que comiste algo bien podrido Te pedoreas y te sales Y no mames todo lo demás Y venga tu madre, pendejo Nada más veniste a deshacer la reunión Hija de la chingada Pero es bonito, el otro día estábamos Estábamos aquí en la roca, ¿no? Y de repente presumiendo Ay no, dicen todos No mames, dice Yo si la tengo grande Le digo, no, yo no sé Yo no sé Ustedes si la tienen grande Qué bueno, qué bueno Lo felicito Yo nunca presumo, ¿no? Yo nunca presumo Pero que saca el más riatudo Dice, no, espérate Vas a ver Sí, que se la saca Y pum, cabrón Que la bota Dice, ay wey Dice, no mames Y eso que estaba en alta Pinche roca Estaba hasta allá arriba Y dice de repente No mames, wey Está bien fría el agua A la verga Todos Ah, su pinche madre Ese se está riatudo Ah, no mames Yo que me quito el pinche short Que la suelto Le digo, déjalo fría Lo profundo que está aquí, wey El negro, el negro Pela su mazorca Ay, en la costa de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay